Hay juegos y juguetes que estimulan en los niños la creatividad y la imaginación, la adaptación a su medio ambiente, el trabajo en equipo y la coordinación motora. Pero también hay juegos y juguetes que fomentan la agresión y la violencia. Profeco le pide que por favor, esta Navidad, piense qué le va a regalar a sus hijos. ¡Gracias!